Muy buenas tardes a todos, espero que hayan tenido una excelente mañana. El día de hoy les quiero enseñar a cómo hacer un video en vivo con alguien en TikTok. Es muy fácil y sencillo. Ahora bien, nos vamos a dirigir hacia la cuenta de TikTok. Una vez en la cuenta de TikTok, vamos a ir a perfil. Y antes de nada, quiero explicarles que para poder hacer un video en TikTok, primero tenemos que tener los siguientes requerimientos. Primero que nada, tenemos que tener en nuestra cuenta más de mil seguidores. Y después de esto, esta opción se nos activará. Independientemente, también hay otra forma en la cual podemos escribir a la administración de TikTok que nos revalúe y nos permita poder hacer el en vivo, así no tengamos estos seguidores. Pero eso toma más tiempo, así que lo más fácil es conseguir esos mil seguidores y luego de eso poder hacer el en vivo con todas las personas. Por ejemplo, esa cuenta que yo tengo aquí es nueva, por lo que no va a permitir hacer en vivos. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros seleccionamos este más, que se encuentra en la mitad de la pantalla, aquí nos va a salir, aparte de cámara y en vivo, nos va a salir la forma a cómo poder hacer aquí el en vivo. Y ahí van a salir todas las características, muy fácil y sencillo la verdad, ya que este en vivo es parecido con el de Instagram. Simplemente le das a live, luego de eso, la reproducir y después de todo eso, en una parte de la pantalla sale invitar. Y así podrás invitar a cada una de las personas que quieren que estén dentro de tu en vivo, sin ningún problema, sin ninguna restricción, simplemente siguiendo las reglas que TikTok nos envíe para poder hacer esto posible. Y nada más, si es el caso suyo que tienen, pueden dejarlo aquí en los comentarios para poder ayudarle con todo lo más posible que deseen y darle buenas instrucciones para que puedan hacer bien y lleven a cabo una buena realización de sus videos en TikTok. Eso ha sido todo por hoy y si les gustó el video, dejen su like, suscríbanse al canal ya que estaremos subiendo muchos videos interesantes como este y también compartan con sus amigos. ¡Ah! Y no se olviden de activar las notificaciones en nuestra cuenta al momento que se suscriban. Eso ha sido todo por hoy, espero que tengan un gran día. ¡Hasta pronto!